¿Qué es el ecosistema? Yo creo que los que llevamos muchos años en ecosistema estamos viviendo ese desarrollo de las startups. Ya no solo tenemos startups en etapa seed, tenemos scale-ups, incluso tenemos unicornios. Yo creo que efectivamente han madurado. Son menos wannabe y más solucionar un problema. Estamos en un ecosistema más maduro que antes, sí, pero a mí permitirme que sea un poco más escéptico y diga que ahora estamos en un question mark. Es decir, a ver qué pasa este año y el año que viene, porque creo que las reglas de juego han cambiado un poco. Ahora el capital se ha vuelto mucho más exigente. La actividad va a seguir porque los fondos de capital riesgo tienen la necesidad de invertir el capital, pero están siendo mucho más exigentes. A analizar si vamos a entrar en una startup, les pedimos un modelo de negocio que nos lo cuenten bien, que sea sólido, que sea realista y que sea incluso conservador, porque para que vayan las cosas bien siempre hay tiempo. El exceso de liquidez no es bueno porque se pierde competitividad en las empresas. Hemos llegado a ver momentos en los que no eran las startups las que presentaban su compañía ante inversores, es que eran los BISI los que presentaban su fondo ante emprendedores. ¿Esto qué hace? Pues las valoraciones crecen, las compañías se vuelven menos rigurosas, menos eficientes, porque hay más capital. Lo primero que el emprendedor debería entender es que nosotros como inversores no pretendemos tener unas proyecciones fantásticas con un break-even a dos años vista. Perseguimos que tenga sentido, que se sepa qué se va a hacer con el dinero y ahí la mano de un CFO es imprescindible. En el equilibrio está la clave. Si cogemos el balance mentalmente, dejamos la parte del activo y en el pasivo, oye, una de cal, una de arena. Capitalizas, aprovechas y equilibras ese porcentaje de autonomía financiera porque al final si solo te enfocas a la deuda, eso tiene un tope. Mi recomendación es ser muy honesto a la hora de levantar capital. El camino del Venture Capital es muy arriesgado y cuando metes socios en casas al final tienes que ser muy consecuente con los actos.